Música Hola muy buenas y bienvenidos a este HGamer Toy Y hoy les traigo Kena, Puente de los Espíritus Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch, Drive y todo todos los días Y dicho esto chicas chicos, vamos adentro, a ver que nos encontramos, venga Ahí he visto algo, espérate, que no le he dado Para mí Esta zona la hemos mirado ya Es donde hemos luchado, vaya Por aquí, arconcito Para adentro 3485 Solo estamos dando vuelta y liberando, ¿vale? No estamos haciendo gran cosa, de momento no Porque no sabemos que hacer básicamente, vaya Metemos una bajada Aquí Muy bien Oh, frutilla A comer Me quedo un momento porque si no se me voy y se queda ahí todo tirado en el suelo, se buggean Así ya está todo listo Esto tenemos que reventarlo, ok Y supongo que para reventarlo pues tenemos que usar aquello que está ahí al fondo, ok Mira esto Ánimo, Rots Chapo 3500 10 3510 Vale Rots, aquí Genial Oh Espera, espera Y ya no hay más, ¿verdad? ¿Y si lo paramos? Ya dejadlo en marcha Que puede que sea útil para otra cosa Algún mecanismo o algo Eh, ahí me dejaba algo Dale caña Igualmente es esto aquí Exacto Vale Para que hemos pasado No, para que no he pasado Pues sí Sí, sí que hemos pasado, sí Lo que no diría eso Sí, además yo quería ver lo que hay por esta zona Guay Eh, eh, eh ¿Qué ha habido ahí? Ah, es esto Vale Piedrecitas aquí sospechosas Puede que haya un par de Rots Ok ¿Esto para qué será? No tengo ni idea, eh Brillan Y parece que sean de algo Pero no sé de qué Debe esta zona La Noria en marcha Puede que tenga algo que ver con algún mecanismo después Y esa zona está cerrada Guay Guay Vale Buena vuelta de reconocimiento Luego eso se puede reventar con esto Se puede intentar Oh, mira Oh, mira Aquí Directamente No No sirve para eso, eh Pues nada Suéltalo O al asaltazo gráfico Por favor No me hagáis eso Puede que sea para el puente, eh A ver Rod Al día Salí muy rápido Vale, que voy más rápido que tú Parece un dragón cojo No No va con esto Vale, suéltalo No va con eso Ahí veo algo Que no tengo que tocar Guay Bajamos un segundo Para ver qué hay por esta zona Ajá Vale Ojito porque este agua no está contaminada, eh Esto aquí no ¿Veis? Es un dato curioso Vale Sí, me de vuelta Aquí no hace falta que estemos Estoy curioso y investigando No tiene nada Solo nos quedaría Pues chicos Ya hemos visto todo lo que hay por esta zona A ver Que puede que haya algo más que me haya dejado ¿Vale? No lo he visto absolutamente todo Pero en principio No hay nada más que hacer de momento Por aquí Así que directo a la puerta Digo yo Sí Vale Pues a la puerta A ver qué nos encontramos Y antes de abrir la puerta Voy a mirar por aquí Ok Una puerta cerrada ¿Qué no se puede abrir? Es un atrezo De hecho acabo de atravesarla con la cámara Mirad esto Ah Y se ve el final del mapa ¡Hostias! Esto es un fallazo Mirad esto, eh Se ve ahí el final del mapa La casa sin acabar, claro Esto es un fallo Muy gordo Por no poner el bodyblock A la cámara Madre mía Madre mía Madre mía Bueno A ver, bueno No pasa nada Son típicos errores de juego Aquí Lo activamos De forma que podamos irnos A un sitio o a otro Por ejemplo Ahora podemos saltar Si queremos Aquí Pero no quiero Y de hecho De hecho nada De hecho nada Simplemente Podemos saltar Bien Nos vendrá muy bien Para evitarnos Caminos muy muy largos Muy tediosos ¿Vale? Y le damos a la E Oh Qué chulo el efecto del árbol Y se abre la gruta Adentro Oh ¿Qué acabo de hacer? Ah, esto es para abrir De repente ha cambiado todo Absolutamente A oscuro Ojito No, eso no es así Exacto Tenemos que ir iluminando A ver Ah, suena lo de arriba Vale Aquí hay algo que está sonando No sé el qué Eso, ¿veis? Esta cosita What the fuck Mirad esto Oh, esto es una zona de combate Seguro Me recuerda Ahí veo arriba Creo que un fuego fatuo Me recuerda A aquella zona En la que luchamos Contra un bicho Mientras nos tiraban Desde arriba Bolas de fuego ¿Recordáis? Fue bastante curioso Es una zona de piedras Estas de De Enrezo Qué lugar más guapo Ahí veo una zona Para poder subir Vale Aquí veo Algo Nada importante Y Oh, aquí hay más cositas Ahí no puedo llegar Pero No se puede ver Vale Tranquilos A ver que nos encontramos Al venir para acá Que me como esto Ok Eso no brilla Aquí no tenemos acceso Por el momento Vamos a tener que abrir la puerta O lo que sea esto Ah, sí Espérate Lo veo Lo veo ¿Veis ese sonido? No, pero aquí no puedo subir yo Eso no tiene ningún sentido Vale Vale Tenemos dos accesos Que no podemos subir Ahí tenemos una escalera No, una escalera Un Un borde para engancharnos Habrá que ver por qué Oh, esto está hecho polvo Incluso por ahí arriba Puede que tengamos que acceder Vamos a la puerta A ver qué es lo que abrimos aquí O qué hacemos Esto tiene pinta De que es un puzzle más Ok ¿Qué ha pasado? Pues el tamaño da un poco de miedo ¿Quién es? Oh ¿Ya la hemos encontrado? Necesitas más poder Para que esa puerta se mueva La energía no ha fluido aquí Por un largo tiempo La tierra se empezó a curar ¿Es esto lo que estás haciendo? Un poquito Mi nombre es Kena Me ayudé a Beni y Saia a liberar Taro Espíritu Estoy en camino para ayudar a la cintura ¿Tienes que conoces? Sí, sé Adira Ella era un gran cintura Nosotros encontramos un camino para capturar la energía de la montaña Oh Ella creía que pudimos Harnos los recursos de esta tierra para mantener la cintura para siempre Pero ese sueño se ha pasado mucho Hace Nosotros solo nos encontramos Pero puedo decir que tienes una fuerte conexión con el mundo de espíritu Tú tienes la misma energía que florece a través de estas ruedas It must be what drew you to this place Oh With focus You can gather that energy A ver, a ver, a ver Dime que mis nuevos armas son Hadouken Hadouken Your bomb should prove useful in powering up all the old technology around here Vale We need to repair the power mechanisms to open the passage Take a look up there and see if you can get things working Ok What the fuck ¡Hostias! El juego acaba de pegar un salto bastante guapo, eh Los puedo reventar directamente Les echo la burbuja y les meto con con la E Y esto es para poder construir ciertas cosas y poder subir Las partes en las que no podemos acceder ahora podemos acceder Vale Es con shift Vale Y al botón derecho del ratón A ver Mejora Sí señor, aquí está Ojito que además de eso A ver, esto es lo que nos han dado, ¿vale? Y con la E No es la E Bueno, sí es la E, ¿no? Aquí me viene el ratón pero es la E Porque ese botón del ratón es para pegarle el golpe Y lo que hace es energía Ahí lo veis Pum ¿Veis? Luego esto sería otra Que es para reventar ¡Hola! Mola Creo que ya sé cómo vamos a hacer el tema de la cajita esa que nos hemos dejado atrás De las tres cajas que reventamos dos pequeñas y nos dejamos una muy grande Creo que ya sé cómo vamos a hacerla Va a ser teniendo esto al tope Ahí veis Pum, pum Tal cual Sí, señor Luego Esto ¿Qué es lo que hace si yo habilito esto? La explosión ¡Oh, qué guapo! Hombre, por favor Esto mola un montón ¿Cuánto me piden? 300, mierda Pues chicos Esto es imperativo ¿Esto qué es lo que hace? Porque lo tengo hace mucho tiempo y no lo he cogido Uno Y eso ahí lo tengo yo Seguíte más calma Ah, bueno Porque empiezo con el combate con un rod No tengo que hacer yo nada para poder hacer nada Para poder hacer los rods Siempre que empiezo un combate Tengo que darle algún bicho para subirme la energía de los rods Cuando tengo uno o dos puntitos ya puedo utilizarlos Con un puntito Pero yo siempre espero que tenga un puntito mínimo o dos o incluso tres puntitos Justamente Bueno, en la parte en la parte aquella de abajo del todo Vale No sé lo que quiera yo ver Ok Seguimos What the fuck Aquí hay un problema gráfico ¿Qué ha pasado aquí? What? Hola ¿Algún problema gráfico? ¿Qué es esto? ¿Eh? Ni idea Creo que algo va mal en el juego desde hace rato 300 300 Creo que sería imperativo chicos Ir haciéndonos con esto De hecho lo voy a poner ya Y esto es importantísimo porque puedo lanzar esto Los paro a todos Y ahora yo me dedico a pegarles Esto viene muy pero que muy bien Sobre todo para los bichos más gordos más tochos nos viene de lujo Vale Vale Vamos a ver Entonces yo cojo y hago así ¿Cómo hago con el chip? Y para la bomba es este Vale Vaya Atelita Salto gráfico ahí Tiene un tiempo Ok Ok Vamos a ver Probemos Probemos este Joder Ok Pues hay que dárselo a este antes A ver si cae Ah Explota solo Pero claro no me da tiempo No, no, no Joder No Vaya Vale, vale A ver Todo es practicar Empezamos por aquí entonces Ya no puedo lanzar otra ¿Verdad? No Eso es otra cosa que supongo que nos pondrán Esperamos que explote Y ponemos esta No, tío Oye Ponla Buah Vale A ver Un segundo, chicos Joder Es muy complicado Muy complicado Porque tiene muy muy poco tiempo Y además me entorpece para poder hacer eso ¿Vale? Voy a poner aquí dentro Muy complicado Hasta que nos hagamos a la idea Además tarda un rato en cargar Vamos a ponernos en posición Le damos a la E Boom Y ahora le damos a S Ahí está Y hemos llegado Ojito Fuegos fatuos Opa Quita el medio Hombre Listo Le he dado la R Ok Eh Eso que ha sido WTF Eso que ha sido Un segundo Oh Esto no me lo esperaba Un segundo Vale Nada No he hecho nada No me esperaba ese ese esa concentración de energía Tendamos por aquí ¿Esto qué es? Cosilla Pa' adentro Tenemos un correo ¿Tienes un correo? Bueno El correo ¿Dónde me lo han dado? Ya por casualidad Aquí Hay algún error extraño en el mapa Antes no estaba eso Aquí abajo Vale El último que abrimos estaba justamente aquí Este está justo abajo Hay una caseta por aquí supongo ¿No? Muy bien Otro acceso A ver por aquí ¿Qué es lo que hay? Hay una parte que sale fuera Aquí no hay nada Aquí sí Pa' adentro Come, come Mira ahí te ha dejado una perita ¿Veis lo que os digo? Si no la cogen se queda bugueada Ah mira la ha cogido Chapo Que creo que da igual pero no me gusta Ok Vale Es cuestión de aprender Hola Guay Es una zona de descanso para poder cargar la siguiente ¿Vale? A ver Chapo Esto es algo Me gusta bastante Va a complicar mucho los puzzles Imaginaos en combate si de repente nos meten en un combate en el que tengamos que estar dándole a esto para mantenernos y poder darle a los bichos ¿Vale? Eso va a ser para ¿Qué haces? ¿Qué es esto? What the fuck Eso va a ser para fliparlo Aquí una puerta que no puedo abrir Nada Ya, ya Y aquí es donde estábamos antes Ah amigo Estamos en la parte de arriba Guay Esta es la parte en la que no podemos acceder No voy a tirarme porque obviamente no podríamos acceder De hecho creo que ya Vale Perfecto Porque quiero llegar a esa parte de allí y supongo que para llegar tendremos que irnos por aquí O hacer algo con esto No sé A ver Ajá Ajá Sí señor Me gusta Me gusta Había que enlazar el caminito de luz ¿Vale? Mira hacer el caminito ese de luz que llegaba desde el suelo todo esto de aquí y dar la vuelta y salía por este lado de aquí para subir Esto me ha recordado un montón a The Longest Journey Creo que en la parte de Hostia no me acuerdo de los nombres Cuando llegamos a una isla donde hay un gigante que habla así Y tenemos que hacer una cosa con unas cabezas Tenemos que girarlas y no sé qué Creo que me ha recordado bastante a eso Vale ¿Qué es lo que hay que hacer por aquí ahora? Ya tenemos la mitad hecho Ahora sí tenemos que bajar Vamos a verlo mejor por aquí Sí ¿Veis que tenemos la mitad hecho? Nos falta la otra mitad con lo que tenemos que hacer esa zona de allí Vale Pues bajemos Ok Sí bajemos Sabemos cómo subir Obviamente no va a abrir pero lo intento ¿Tú te quedas ahí? Eh, eh, eh ¿Qué dices? What the fuck Ah, vale No, no se va a abrir No se va a abrir Pero Quiero ver cómo subimos a esta zona Aquí hay piedras Ah, por allá Toma Esto va a ser raro, ¿eh? No, no es así O sí Eh, joder No, me he caído Me he caído, me he caído He visto que había ahí para poder girarla o algo ¿Veis? Vale Ahí Podemos haberlo utilizado de otra forma pero O sea, ya podemos haber saltado aquí pero igualmente nos viene bien Dale caña A los rod Buenos rompecabezas Tenemos que ir por esa parte de ahí también Eso es y abrimos aquí A comer, chicos Ya Vale Algo más para acá No Bueno, pues a la parte de atrás tenemos que ir también a la parte de adelante Así que son diferentes Diferentes Ahí cogemos cosillas Aquí no hay nada Aquí no hay nada No Aquí tenemos un agujero What a fuck A ver dónde me lleva esto Oy, 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 oy Guay Oh, oh ¿Qué dices? No, ¿qué dices? No me lo esperaba Estamos en otra zona ¿Eso qué es? What the fuck Vale Vale, ya sé lo que es Vamos a tener que darle con esto ¿Verdad? Toma Sí, señor Buenísimo Y me obligan a darle otra vez Ok Toma Se ha quedado ahí en medio Hostia, es que guapos los bichos estos, chicos ¿Qué, otro? Sí Vale Coño, dos más Vale Y tú Con Rod Buenísimo Ahí se nos le he dado, ¿eh? Uy Uy Me lo encontré de frente Toma ya ¿Alguno más? Sí Dos más Pues tú con Rod Oh, mierda Vale Los pequeñajos estos que los odio, ¿eh? Fuera Oh Son bastantes Mierda Me cago tu padre Vale, espérate Estos son diferentes Ahora, como me dice Yo tengo que eliminar a los pequeñajos Del suelo Antes de darle a los otros Toma Buenísima esa Vale Listo ¿Veis? Bien, bien, bien Rod Ahí Y a por este Buenísimo Chapo Rod para allá Que va a seguir saliendo Más pequeños, ¿eh? Uy, 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 uy Rod Cuidado inglés, ¿eh? Vale, pues A tomar viento Buenísimo Me gustan Estos bichos tan diferentes Me encanta No he cogido ni vida Que tenía ahí para hacerlo, ¿eh? Ojito Libera eso Cogemos puntillo Y le damos aquí Toma Y liberamos esta zona Que no sé ni cuál es No sé dónde me he metido Me he caído dentro Me he caído No me puedo levantar Y tenemos ahí algo Que va a ser un poco complicado Por lo que veo Hay un montón de estructuras Ahí veis Supongo que para salir arriba, ¿verdad? O para subir aquí Joder Vale Alguna forma de volver atrás Porque me gustaría Hacer la primera parte Vamos Aquí, por ejemplo Hay algo Oh Gracias Pero, ¿cómo voy yo Hasta allí? What the fuck ¿Y para qué es eso? Ah, creo que es para pasar para allá ¿No? Vale Que no lo vi, hombre No lo vi Hay que me pille Uh, vale Muy bueno, ¿eh? Nada por aquí Nada Por aquí es por donde vine yo Pues chicos Me da a mí Que para poder volver atrás Tenemos que avanzar No hay otra forma Vamos a tener que hacer este puzzle Y enfrentarnos a los bichos Que estén ahí arriba Abrir la flor Y todo eso Como siempre Arriba Vale, veamos cómo va esto Toma A ver Ok Abrimos cosillas Bien ¿Eso qué es? Oh Un gorro de escarabajo Eso mola Cosicas Y más cosillas Chicos, estamos cerca Acerca de los 4.000 ya, ¿eh? Ah, le iba a decir Esto Si me tiro ahora Me voy a caer, ¿verdad? Tarda un rato Si yo no lo reviento Reventa solo Así que no hay ningún problema ¿Cómo hacemos esto? Ya, pero yo tengo que llegar ahí arriba No me jodas What the fuck Ah, hay una planta allí ¿Cómo llego allí? What Ah, lo veo ¿Veis allí? Lo sabía Ah, sí, eso es lo que le he dado yo antes, ¿no? Lo veo, lo veo Esta piedra Ahí No voy a llegar Así que esperamos Amigo Buah Ah, no, espérate Oh, mierda Oh, mierda Qué complicado Eh Me hacía bodyblock Uf Me lo he saltado Pero de casualidad, ¿eh? De casualidad Vale Vamos a reventar Bueno O sea Que hay que quitar la piedra Después de quitar la piedra Hay que levantarlo de al suelo Y hay que saltarse Para este lado Con la planta Y una vez que tengamos eso Tenemos que darle la joya Para darle la vuelta Para poder subir Toma ya Complicadísimo Aquí hay algo para acá Y aquí está la compañera Vale ¿Qué es? Aquí hay una jalera What the fuck Ok Hola No sé qué he hecho Me doy una vuelta tonta Por aquí No hemos conseguido La otra mitad Pero mira la vuelta Que hemos dado Y podemos haber entrado Por aquí Pero hemos limpiado Esa zona Que estaba con bichejos A ver si podemos subir Ok Entonces eso de abajo ¿Para qué está? Un segundo No No Jo Ya Explota What the fuck Eso me hace daño Eso no me lo esperaba Así nos revienta ¿Verdad? Sí ¿Y todo esto para qué? Ah Esto es solo para probar Yo pensaba que eso sirvió para algo Chicos Esto es lo mismo de antes Para encender esto ¿Vale? Pero antes quiero ver Lo que hay por aquí arriba Por si acaso Vamos acá Y aquí veo más cositas Muy bien Puma Pero ¿Hola? Ah Ok Es para meterme ahí dentro Vale Espérate Pum Sí ¿Y esto? ¿Es una zona de meditación o qué? No me acuerdo qué es esto A ver Lo veo, ¿eh? Pero no sé Qué es lo que tengo que hacer aquí Ah, esto es un minijuego Recuerdo que teníamos lo de Cuando estábamos en pleno bosque Le damos a esto No sé qué hicimos Que le dimos algo Y saltaban unos bichos Y lo tenemos que reventar ¿Recordáis? Sé que es un minijuego La cuestión es ¿Qué hacemos con esto? ¿A qué tenemos que darle? Porque no lo sé Puede que sea para después de habilitar esto Vamos a bajar Ya sabemos que está aquí Oh Ábrete Me encanta esto, ¿eh? Muy, muy bueno Ostras Qué saltazo gráfico Voy a darle aquí Y a esto de aquí Exactamente igual que antes, chicos A ver Ahí está Ya está Ahí completamos el puzzle para la puerta Ya, pero es que antes me gustaría saber Para qué es esto de aquí arriba Un segundito A ver, tiene que tener alguna utilidad Si no, no tiene sentido Opa Me encanta Ese efecto me encanta Vamos a ver Se supone que nos ponemos aquí Ah, lo veo Ya ves Ya Y esta de aquí arriba Y... Oh, ya está Qué rapidez Pues ala Ha sido muy, muy básico esto 41 rods Hasta 65 me queda Vale, ya sabía que era un videojuego de estos O sea, un minijuego Un videojuego Un minijuego Y tenemos que darle aquí Básicamente para que saltasen Las cositas esas Que tienen que volar Y que nosotros tenemos que derribar Esto nunca me acuerdo Que está aquí Bueno Ay Eso me ha hecho daño No me gusta tener un arma Que me haga daño a mí, eh Y ven con las caídas Ahí Bueno, pues bajemos Eh, cuidadín Bajemos Pero, ¿por dónde? Por aquí Sí, sí Hola Primero vamos a hablar Ah, vale, perdón Vale, pues hablamos de la puerta A ver qué nos encontramos Tatachán Y a la E What the fuck Está todo ardiendo ¿Qué me estás contando? Un mundo hecho mierda, eh Ostras Espérate, ¿dónde estamos? Aquí Si nos queda ¡Ula! Nos queda un montón de mapa por acá Se acaba de abrir todo esto Qué guapo Qué guapo Tenemos que irnos para acá No sé por qué tenemos ahí un defecto en el mapa Tenemos que venirnos para acá Vale Pues ya veis Pues ya veis Suscribíos Suscribíos Dadle a like Compartid Y toda esa cosilla para que el canal funcione Chao No sé por qué No sé por qué Gracias por ver el video.